Lo quiero, pero yo pienso así y así me quedo. Dice así. 3, 2, 1. Vamos a jugar. Vamos a dar con las manos. Que cansado estoy, compadre. ¡A la cama! Que cansado estoy. ¡Ala! Que cansado estoy, compadre. ¡Echa! Que cansado estoy. ¡Mira! Me levanto bien temprano todos los días a trabajar. ¡Ja! Me levanto bien temprano todos los días a trabajar. Y esta es la santa hora. ¡Mira! Que no he podido jugar. ¡Qué va! Que cansado estoy, compadre. Que cansado estoy. ¡Dime tú! Que cansado estoy, compadre. Que cansado estoy. ¡Mira! Se me perdió la cartera montado en un P5. Se me perdió la cartera montado en un P5. ¡Mira! Y cuando llego a la casa, tengo una multa de los mosquitos. ¡Ja! Que cansado estoy, compadre. Que cansado estoy. ¡Dime tú! Que cansado estoy, compadre. ¡Ja! Que cansado estoy. Se me perdió la bicicleta. Se me rompió el televisor, el gatón me viró la olla. Y cuando voy a la cocina a hacer una tortilla, no tengo ni cebolla. ¡Qué cansado estoy, compadre. ¡Qué cansado estoy! ¡Dime tú! Que cansado estoy, compadre. ¡Qué cansado estoy! ¿Cómo dices? Se me ponchó la bicicleta. Tengo los zapatos rotos. Se me ponchó la bicicleta. Tengo los zapatos rotos. Y cuando voy a la casa a descansar un rato, hay tremendo arboroto bronca. ¡Qué cansado estoy, compadre. ¡Qué cansado estoy! ¡Qué cansado estoy, compadre. ¡Qué cansado estoy! Del pollo por pecado. ¡Qué cansado estoy! Siempre estoy apurado. ¡Qué cansado estoy! Mi edificio está viento. ¡Qué cansado estoy! Y ya lo tengo apuntalado. ¡Qué cansado estoy! Pero soy un cubano, oye bien. ¡Qué cansado estoy! Que yo me muero en este lado. ¡Qué cansado estoy! En esta isla bonita, mira. ¡Qué cansado estoy! La mayor de la santilla. ¡Qué cansado estoy! Y yo te puedo asegurar. ¡Qué cansado estoy! Como mi cubano hay. ¡Qué cansado estoy! Y ahora le dejo este mango, mira. ¡Qué cansado estoy! Pa' que lo ponga a guarachar. ¡Camínalo! ¡Ay, qué rico! Estos dos son cubanos. ¡Anda! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vaya camínalo! ¡No! ¡Vaya camínalo! ¡Vaya! ¡Vamos, que esto es cubano! Pero con el respeto de todo el mundo le digo así Pero de Cuba no me voy Pero de Cuba no me voy Pero soy cubano Pero de Cuba no me voy Te doy la mano Pero de Cuba no me voy Ya yo me a darte Pero de Cuba no me voy A comer sin mi té Pero de Cuba no me voy Pero de Cuba no me voy A mí me asienta muy bien Pero de Cuba no me voy Porque soy el cubano Pero de Cuba no me voy Y aquí me moriré Pero de Cuba no me voy En esta isla bonita, pero de Cuba no me voy La mayor de la santidad, pero de Cuba no me voy Y yo te puedo enseñar, como mi cubano Pero de Cuba no me voy, pero de Cuba no me voy A que los cubanos en Guaracán Que cansado estoy, compay Que cansado estoy, compay Un saludo al mundo, un saludo a un buen cubano Para el mundo entero y para todos los cubanos que andan en el mundo entero Somos hermanos, para la gente de Chicago, camina Chévere La cosa es neve